Hay un plan Hay un plan Hay planes, no entendréis ¿Cuántas Cali B50 caben en esas burgonetas? ¿Qué pasa, cabrón? Ya no está el contexto general para la comunidad pero ya está solicitado el puesto Sí, sí, al final lo van a poder comprobar ¿Sabes? En plan, yo lo que diría de hecho, ¿sabes qué es? En plan, mira yo os doy, os digo esto para que no tengáis tal, pero darme la oportunidad para que más o menos veáis cómo se van a dar las cosas ¿Sabes? Y ya si veis algo raro nos decís Corta Corta porque esto no Y ya está Ya está, no es tan difícil Sí Será porque no lo van a ver, ¿sabes? Que van a tener un puto matado haciendo directo todos los días Ya Enseñando lo que estamos haciendo También es que tienen mucho trabajo porque solamente mucha gente ya está escogiendo alguna comunidad otra y otra y claro no les da la nevada a la cabeza así que lo puedo entender puede ser para hacerlo más cómodo para ellos lo voy a hacer así lo que voy a hacer les voy a poner un buen contexto con historia para que lo entiendan el motivo de por qué se crea y por qué lo vamos a coger porque voy a hacer error de cogerlo ya que así tienen más se disfruta más Vamos a dejarlo así Militares no somos ¿Para qué? Aparte realmente no aparte de que no renta o sea, quiero decir habrían muchas normativas hay muchos delitos de guerra que no podemos hacer si somos militares ¿A que no? Estados Unidos No, pero como somos una milicia civil solo que con organización militares y que los actos que han sido lo han sido no lo son actualmente pues a ver aparte nuestro objetivo es sobrevivir en plan salvese quien pueda literal la gracia del deseo humano salvese quien pueda encima lo que me va a gustar de esto tío es que va a tener un poquito para cada persona porque yo lo quiero hacer full milsim ¿sabes? y también va a haber apartados para no tan milsim así que puede estar guay el rol que se genere aquí la verdad me ha respondido el querido Ilian y se lo va a pensar pero ya le dije el cupo lo tiene ahí porque participó en el antiguo rol claro cuando quiera entrar que entre y ya está ¿sabes? al final es un reserva claro sí después lo voy a dejar a mí me han hablado ya las personitas maravillosas vale sí ya les hablé a estos dos también ah vale te iba a leer justamente lo que me han dicho pero no me dijeron nada porque ya me dijeron que ya lo comentaste tú y yo ah vale pues entonces si te leo básicamente porque el último rol que tuvo mi personaje con ellos en el server ¿vale? fue que se separaron ¿sabes? cada uno tiró por su lado y ya está en plan a buenas y y la gracia es que ahora se han localizado ¿vale? se saben dónde están cada uno y y a partir de ahí pues conocer la facción y ver qué hacen o qué no hacen lo más probable es que se unan porque a ellos el rollito poli mili y todo esto les mola fijo que se van para la vanguardia el el Eloi fijo el Eloi fijo o sea Kumi lo más probable es que tire para para mi sección que es más reconocimiento sí yo soy una cosa muy bipolar aquí sí sé tú eres es que a ver él está entre la vanguardia pero como también es uno de los míos humildemente pero lo bueno lo bueno es que lo que decidí es que le convertí en sargento porque es un rango que ha tenido antes del rote no lo voy a rechazar su experiencia vamos a decirlo así a mí me encanta porque la historia de Robert fue literalmente un oye se quiere encargar a Blizz va con Blizz Blizz te quieren matar corre a Blizz me voy me voy me voy me voy a bueno pero entonces me llevan ¿no? sí ¿por qué no? y así es como Robert se unió a la a la LM no que tiene copyright que no que no que no que eso tiene copy no 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 a hombre la digo los hombres de Blizz los hombres de Blizz es que me hizo mucha gracia tío porque de repente porque claro era como guau gente que guay porque encima claro siglas las siglas son tal tienes como manera pero que va que va me ha dicho no lo más gracioso es que con Blizz mencioné mucho a Sekmel mencioné mucho sus avances pero muchísimo sí muchísimo en plan hombre y mía eran lapsos de tiempo muy largos ¿sabes? sí dime ¿cuántos zombies puedo haber en una base militar? sí muchos ¿y cuántos vehículos puedo encontrar? esto está está enfocado en buscar eh tú 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 aprenderás y aprenderás que nosotros hacemos lo que se llama recolección y cuando tenga mi mule te diré caballero ven para acá y nunca sabrás si te estoy llamando caballero o por el apellido o sea la coña cuando dicen caballero realmente digo mi apellido no es coña lo hago muchas veces lo hago nunca has tenido pregunta muy seria nunca has tenido claro yo estoy muy acostumbrado vale a entornos oficiales vale a entornos muy serios en los cuales te hablan de usted caballero señor te hablan de formas no te tutean vale nunca te ha pasado en alguna en algún sitio que de repente alguien diga caballero y dudes pregunto pregunto sí sí y no porque yo simplemente lo que te he dicho digo me apellidan y ya es como lejas lejas tú a la duda la duda y es como le ves la cara de claro es que digo tú imagínate estar en en algún sitio ¿sabes? que haya más más gente y que alguien diga lo que me conoce sí que claro que conocen mi apellido bueno de hecho vosotros bueno y enrolo también bueno yo me enteré hoy bueno ahora lo sabes yo me enteré claro yo me enteré hoy porque antes de repente dices sí sí es mi apellido y yo pero sí a lo mejor yo enrolo a lo mejor se me dice caballero en plan depende de la situación y como hagas la entonación yo puedo entender que me dices mi apellido o me tratas de con respeto de hecho ese tío conocemos a un chaval sí más grande más joven que hace suelo usar mucho el cabello yo cuando estoy con él porque también llevo tiempo le digo el chiste de me apelliden porque es mi apellido valga ronance básicamente y se ríe yo también me reiría yo también me reiría no te voy a engañar es como el momento que no te lo esperas pues te lo esperas a la vez es una cosa un poco rara es un poco como como una sensación curiosa ¿no? sí porque de repente de repente se genera ahí como un momento tenso el problema el problema ¿sabes el problema que más que por llamarme por apellido es por mi nombre porque yo tengo un compañero bueno y tengo muchos compañeros que se llaman igual claro dicen Iván me quedo mirando a la persona y digo ¿me hablas a mí? ¿le hablas a él? ¿le hablas al otro tío? claro yo por eso en zonas oficiales yo apellido ¿por qué? Iván es hay muchos pero caballero no hay tanto no hay tanto en ninguno de los dos sentidos excepto anda muy padre que tiene doble vez ha repetido el apellido ¿ah? no es coña porque a menos que de repente se apellide García que es como súper común pero cuando iba en el instituto habían como 800 García creo que sí conozco a Iván García todo el mundo conocemos a Iván García todo pero es bastante da igual a quién pregunte ¿han abierto ya esto? no pues ya ganó Juan Francia y Pravisa no iba a comer ¿eh? que no iba tú a comer pero me dio pereza a mí me la pereza da los martillazos toda la mañana y lo hago ya pero no pero también es un ciclo que quiero sacármelo pero bueno pero ahí estoy dando martillazos de hecho hoy vengo de dar martillazos bueno oye te desquicia bastante después de la pieza le pegas un martillazo y como plonk 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 este mojito ahí en el descriptor pero sí es bastante gracioso también tío me estoy haciendo todo lo posible por me da cuenta de que el discord es una pérdida de tiempo en plan el discord del canal y estoy probando al whatsapp hay canales de whatsapp si de hecho estoy de hecho vi las fotos que mandaste no me acuerdo que pusiste pero me acuerdo de la foto yo tengo el móvil limitado en mi día de clase hasta la hora del patio no miro mucho el móvil claro si me lo pone a las 9 pues claro yo ahí no puedo no pero el de las 9 siempre siempre sobre las 9 y 10 pongo el de buenos días siempre con mi tacita de The Walking Dead pero es eso es que me di cuenta de que realmente la gente solo lee sabes es lo que te dije yo soy bueno Seth y yo somos de esos de más escuchar en este caso sería leer y si tienes algo que aportar intentas aportar claro pero es que muchas veces lo que se aporta es una palabra que en este caso es un emoji con lo cual es lo mismo así que me dije a mi mismo pues tío whatsapp toma por culo y estoy con el grupo de whatsapp lo quiero movilizar porque en efecto funciona mil veces mejor que que el discord pero con diferencia ¿eh? ¿y no tienes un insta del del canal? o si tenía es que no me acuerdo si y de hecho hay bastante peña también pero yo que se sobre una historia de que estás en directo no se si lo haces ya eh lo suelo hacer pero también luego miro quien quien clica y quien hace y deshace ¿sabes? y realmente es pues super poca peña la gente que si clica es la gente de whatsapp la verdad que eso lo pusieron muy nueve con el boom ese raro ok lo de whatsapp si si pero coño funciona bien te comunica bien te notifica bien hace todo bien funciona funciona es lo que hace falta claro que el resumen de todas esas frases funciona que debería ser lo normal pero no lo normal es que funcione todo como el culo la verdad y después y después de pegarte a vergazos con una aplicación diga eh he conseguido que funcione más o menos literalmente la frase de eso es a ver que lo encuentro a ver que encuentre el mágico y poderoso gif literalmente lobo mira lo que voy a poner en general de aquí literalmente lo que acabas de decir ahora es literalmente esto del palo sí es que lo peor de todo es que es cierto o sea venga para adentro ala y ya está arreglado que por cierto me tengo que ver la última eh hostia pues ahora que me lo dices yo tampoco me lo he visto es que le he preguntado antes a mi padre me ha dicho yo la tengo ahí o me la en bueno ya me lo veré o me la pasaré aquí en un disco y me la veo a ver que tal los del directo sin enterarse de nack pues si no os enteráis es porque no escucháis subir o el volumen lo metemos aquí al disco y luego lo que quedamos te imaginas no en verdad sería una putada pero no sé si es que nos oyen o si que nos oyen nos están oyendo en teoría sí sí pues o en la chat pero es eso se va no hombre no no hombre no ahora te viene no no ahora te viene ahora te viene ok pues eso a ver si abren el celular cuando ha llevado al final me me calienta un platito de macarrones pues yo creo que te da tiempo mira voy a hacer una cosa esto siempre funciona bueno gente ahora vuelvo ya verás en cuanto salga por la puerta se abre así que por si acaso septimel me llevo el móvil dame un mensaje ponte 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 el directo te pego un chillito te lo imaginas pues en verdad ya estará viéndose porque 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 eran ahí 22,7 con 7 parece que estoy diciendo que sea 22,7 euros bueno era 22,7 y dijo 15 minutos y son y casi media así que dentro no debería debería abrirse así que pegaré una hablando de ha bueno si te apetece echarle un ajedrez mientras esperamos no sé vale no prometo que salga bien esto quiero ser negro porque porque puedo en teoría está open está muy alto el audio me duele el oído mira un safety salvaje mira soy negro safety esto creo que lo están viendo afuera va a ser un auto con tema tan de interesante bueno a ver bueno va a quedar sano esto soy malísimo actualmente pero bueno funciona va a funcionar hasta también